1, 2, 3, suéltate, toma suéltate. Pueden las manos. Sí, sí, sí. ¿Qué tal chicos? Mi nombre es Samuel Márquez. Soy un ingeniero civil de 27 años de origen mexicano. Yo llegué a la ciudad de Nueva York hace apenas un año y logré conseguir un trabajo de mi profesión. Te voy a platicar cómo le hice para llegar hasta este punto. ¿Cuál punto? El punto de que... El punto de que conseguí... Ah, mierda. ¿Sí se ven los sacos? Sí, sí. Ahora sí, a ver. Te ve guapo, compadre. Normalmente salgo como a las 7 de la mañana, 6.50, dependiendo de a dónde tenga que ir a trabajar el día de hoy. Sí, mi primer día de trabajo fue complicado porque yo venía como con mucha... pues mucho nerviosismo, o sea, era otro país, otro idioma, o sea, a pesar de que en mi compañía pues los trabajadores y así se hablan español, pues yo tenía que estar lidiando con toda una experiencia nueva, ciudad nueva, país nuevo, los nervios, pero pues uno se acuerda de dónde viene y te acuerdas de lo que has pasado y todo y pues de ahí agarras el valor de sacar adelante el día y es día con día. ¿Te fue bien ese día? Pues así que tú digas increíble, ¿no? Pero la verdad es que pues... Bien, bien. Si tú tuvieras que dar dos consejos a alguien que viene por primera vez a la ciudad, no, digo... Pues depende. Si tu intención es quedarte acá en la ciudad, lo primero es ser muy perseverante, o sea, no decepcionarte de escuchar un no o una negativa porque la gente, pues siempre te vas a topar con alguien que te dice que no puedes o que te va a negar un trabajo, te va a negar lo que sea. Y la segunda, ser muy paciente, o sea, muy resiliente también. O sea, si algo te sale mal, o sea, no desesperarte o no creer que porque de primeras no te sale lo que tú estás esperando ya no se va a dar. No, o sea, siempre hay que tener paciencia y enfoque en lo que estás haciendo y si eres consistente, las cosas se te tienen que dar tarde o temprano. Pues básicamente la historia comenzó en abril del 2021. Eso fue hace un año ya. Yo llegué con un par de amigos y todo. Yo tenía como muchas ganas de venir a la ciudad de Nueva York, que es la ciudad de las oportunidades, la ciudad de los sueños. Ya había venido en el 2019. En ese año me quedé maravillado. O sea, la verdad es que yo, al ser un estudiante de construcción, de ingeniería civil en ese momento, pues tú vienes a Manhattan y ves los edificios, ves la ciudad y pues es como un sueño. O sea, la verdad es que aquí son las grandes ligas. Ves las construcciones, los rascacielos y es imposible no sentirte emocionado. O sea, al menos desde mi punto de vista. La verdad es que una parte increíble de la ciudad de Nueva York es que siempre está en construcción. O sea, como vemos los andamios y los postes, pues sí, te da como que esta sensación de que siempre está viva, siempre hay gente construyendo. Para mucha gente es molesto, pero al final del día la construcción es algo bien importante para el desarrollo de las ciudades, para el mantenimiento y para la economía. Entonces, sí. Entonces, no sé, como que algo prendió en ese momento dentro de mí que dije, yo quiero venir y quiero intentar trabajar aquí de lo que me gusta, que es la construcción. Y estaba en contacto con unos amigos y todo y dijimos, ¿sabes qué? O sea, vámonos. O sea, si no es ahorita... Estamos yendo hacia mi lugar principal de trabajo. Es como la obra más grande que tenemos en la compañía. Les voy a enseñar más o menos cómo es mi día a día aquí en la construcción. Y dicho y hecho, nos juntamos varios amigos, vinimos a la ciudad, buscamos la vacuna, pero tampoco era tan fácil conseguirla en ese entonces. Entonces, pues en ese periodo de estar esperando para que nos tocara lo de la vacuna y así, yo pues estaba en mi computadora y siempre estaba como buscando sitios donde había ofertas de trabajo para construcción. Yo sin saber nada, o sea, literalmente lo que hice fue, ¿sabes qué? Preguntar. O sea, yo tengo mi currículum. Lo primero que hice fue traducirlo. Más o menos le agregué cosas ahí que según a mi entender iban a funcionar para un empleador de Estados Unidos. Lo traduje entre estas páginas que todo el mundo conoce como de búsqueda de trabajo y literalmente empecé a mandar, 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 mandar. O sea, yo te mentiría, Henry, si no te dijera que mandé, no sé, o sea, sin bromear unos 200 correos, 300 tal vez. Cada cosa que yo veía que se relacionaba con la construcción, yo mandaba mi currículum. Casi. Wow, mira qué chévere. ¿Esta es tu oficina entonces? Sí, bueno, es una humilde oficina, pero pues es un sitio de campo. Aquí básicamente nada más es como para llevar un registro de la gente que está aquí, los trabajos que se están haciendo. por si tenemos alguna inspección o lo que sea, pues tú tienes que tener tu registro de cuáles fueron las actividades, que estás siguiendo los temas de seguridad, estás siguiendo los procedimientos y pues es nada más que papelería. ¿Esta qué parte es? Este es el basement, este es el cellar. O sea, esta es la parte más importante, porque esto va... Aquí pues vamos a hacer la... Esta taja todo, ¿no? Sí, de aquí parte todo, esta es la cimentación. Estamos en un edificio aquí en el mero corazón de Manhattan, en Midtown. Este es un edificio antiguo que tiene ya más de 100 años, este... Entonces, imagínate, todo este edificio se va a hacer nuevo, básicamente, pero como estamos en el mero Manhattan, no se puede demoler y volver a hacer, lo vamos a ir haciendo por partes. Ahorita estamos haciendo esto que se le llama underpinning, que es para proteger la estructura de los vecinos para que soporte lo que después va a venir hacia adelante, que es nuestro edificio. ¿Y una casa así entera cuánto se puede costar? Todo el terreno, todo el edificio completo. ¿Cómo está? Sí. Aproximadamente 7 millones de dólares aquí por la zona en la que estamos. ¿Cómo está? O sea, está viejo y destruido. Y cuando lo termines, ¿cada departamento cuánto puede estar valorizado? Van a ser para rentas, pero se supone que el total del building puede estar por aproximadamente 20 millones de dólares. Sí. ¡Visca! Pues sí. Al final del día va a terminar costando 20 millones de dólares, pero pues mira, mira dónde estamos. Estamos en el mero corazón de Manhattan. Ahorita son cuatro niveles, pero al final va a tener seis niveles. Entonces las vistas, la zona... Ustedes saben, la ciudad de Manhattan es un sitio caro, es de dinero. Incluso lo que hice fue imprimir como 10 y me iba, buscaba en Google así de... Yo vivía en Harlem en ese entonces y buscaba en Google así de que sitios de construcción cerca de mí. Entonces buscaba las oficinas, me iba caminando para allá y pues con todos los nervios del mundo, ¿no? Así con mi papelito en la mano. Llegaba, tocaba la puerta y pues preguntaba, oye, pues estoy buscando trabajo, lo típico. Obviamente con muchos nervios, mucho pues como no sabía qué hacer, estaba muy ansioso, pero pues yo lo hacía, yo lo hacía, yo lo hacía. Y así me aventé como pues posiblemente dos o tres semanas más y te lo juro que todos los días recibía negativas. Todos los días mi correo era de que lo sentimos, pero estamos buscando a alguien distinto. Entonces pues a nivel mental la verdad es que pues sí pesaba un poco. O sea, si era como, pues qué me falta, o sea, te empiezas a cuestionar si realmente estás listo, si te falta el dinero. Y aparte pues no era como que yo vine con un gran presupuesto. Mi tiempo estaba bien limitado, yo sabía que tenía para un mes más tal vez y si no, olvídalo y hay que volver a empezar desde atrás. O sea, mientras yo estaba tratando de que me dieran la oportunidad, al mismo tiempo, paralelamente, yo estaba investigando todos los días. Llegaba a mi casa y veía cómo hacerle para lograr quedarme en el país. Y fue así que llegué con la visa TN, que si ustedes no lo saben es esta visa del Tratado Libre Comercio de Norteamérica que avala lo que es Canadá, Estados Unidos y México. Es una visa que aparte de mueven aranceles, mueven mercancías y demás, también junta a compartir profesionistas. Y después como de un par de semanas pues me hablaron, me hablaron como de dos o tres lugares de que me querían entrevistar. Yo pues emocionado, obviamente dije que sí y después terminé yendo al sitio donde me quedé, que fue que me entrevistaron y todo, pero pues para mi mala suerte y creo que es algo que nos pasa mucho a los latinos, pues como que tenemos un poquito ya ese estigma detrás de que pues no saben realmente qué sabes. Lo que me hicieron al principio fue que me dieron como una especie de oportunidad. Me dijeron, ¿sabes qué? O sea, no sabemos qué sabes, entonces si quieres pues como que medio venir, no te podemos contratar, no te podemos pagar, pero estuve yendo dos o tres días super nada más como que a ver cómo funcionaban las cosas, me preguntaban, yo hablaba, hacía unos documentos y después de tiempo pues ya me dijeron de que ¿sabes qué? Pues sí te vamos a dar la oportunidad. Entonces si tú eres una persona que tiene un estudio universitario en cualquiera de esos tres países y obtiene un permiso y obtiene una oferta laboral, tú puedes aplicar a esta visa especial que en este caso es solamente para mexicanos pero te ayuda porque te exenta de un proceso que es en el que tú tienes que demostrar que no estás quitando el trabajo a una persona de origen estadounidense. Yo como mexicano y gracias a esta visa exentaba ese proceso, entonces todo se facilitaba enormemente. ¿Cuál es el problema? Que lógicamente la compañía pues no sabe sobre eso, o sea, tú les tienes que explicar. Esa fue otra parte bien difícil porque pues yo les decía mira, está esta visa, o sea, yo creo que por aquí podría funcionar. No, 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 es que nosotros no nos queremos meter en problemas, nosotros pues no, o sea, no quiero tener broncas como con el gobierno o con los impuestos, o sea, de que mejor no. Entonces fue mucha parte mía de tratar de como sensibilizarlos, mira, aquí están los artículos, o sea, son de fuentes oficiales, o sea, no es que estoy diciendo yo, bueno, a ver, ok, vamos a intentar, pero tienes que contratar un abogado. Me recomendaron un abogado, yo fui a una cita, me cobraron 100 dólares la hora, el abogado vio mi caso y todo, yo ya sabía perfectamente lo que el abogado me iba a decir porque yo ya lo había investigado y sí, dicho y hecho, el abogado me dijo, ¿sabes qué? Tu caso está bastante fuerte, o sea, parece ser que sí tienes muchas posibilidades de que te den la visa y yo te puedo ayudar a llenar los formatos y a sacarte tu cita, pero yo cobro 4 mil dólares. Entonces, imagínate que tú eres un empresario aquí en Estados Unidos, para ti es muy ventajoso porque tú puedes darle la oportunidad. ¿Qué viejo? Yo que tengo que ver. ¿Te gusta Nueva York? A mí me encanta Nueva York. ¿Con todas sus locuras? Sí, definitivamente. Fue una historia bien peculiar porque yo en ese entonces vivía en Harlem y pues ya ves dónde está el coso donde pasas la tarjetita, a alguien se le ocurrió poner ahí sus materias fecales. Entonces, imagínate, llegaste a la estación y no podías pasar la tarjeta. O sea, lo que hizo la gente fue que alguien abrió la puerta esa que está a un lado y la bloqueó con algo para que toda la gente entrara y saliera. El día siguiente yo pasé y ya lo habían limpiado afortunadamente, pero eso fue duro. O sea, fue duro de ver. Entonces, imagínate que tú eres un empresario de Estados Unidos y te dan la oportunidad de emplear alguien de México en este caso. Obviamente, es un ganar-ganar también para ellos porque ellos normalmente te van a ofrecer un sueldo un poco por debajo de la media de lo que se gana aquí en Nueva York. Sin embargo, para ti que vienes de Latinoamérica, pues es un incremento enorme. O sea, ¿se gana bien como ingeniero en Nueva York? Sí, la verdad es que no me quejo. Se gana para vivir en el upper, en el upper, en el upper. en el upper is high. Digo, depende de ya la experiencia que tengas y cómo es lo que sepas hacer para aportarle a la compañía para la que estés, pero yo creo que sí, o sea, sí te da. Es que tu caso es un caso mixto porque tú eres uno que vino a buscarla, vino a buscar la oportunidad y casi que te la creaste porque tú le hiciste toda la investigación al empleador para que te contrate y estás viviendo el Nueva York que muchos idealizan y romantizan. No todos tenemos la oportunidad de llegar así y sabemos que somos privilegiados de cierta manera, pero tu caso demuestra que sí se puede. Bueno, yo lo que estoy viendo, el Samu está viviendo como en la parte idealizada que todo el mundo piensa que vas a venir a vivir en Nueva York. O sea, él le ha llegado justo en la película. No, pero costó tiempo, o sea, también durante mucho tiempo viví en Harlem, entonces pues Harlem es complicado, no es un lugar sencillo. ¿Pues al oeste o al este? En el este, ahí por la 116 con quinta. Ah, ok, Estás como que en medio. ¿Sí? ¿Y bravo? Pues más, más o menos. O sea, para uno que viene de Latinoamérica no es tan difícil, pero de todas formas sí se siente, sí se sentía. Claro, haciendo nuevo en la ciudad, pues. Y la diferencia es grande, o sea, ahora sí ya estamos un poquito. ¿Qué cambio es mi historia? ¿Cuál es la diferencia principal de vivir en el Upper East? La diferencia principal es la limpieza, o sea, acá está todo muy limpio, está todo muy tranquilo, la seguridad, o sea, sí te da como un ámbito de tranquilidad si lo quieres ver así. nada, pero también va a pensar la gente que nada, es otra cosa. Yo tuve un muy buen deal porque pues por mi trabajo me ayudaron a conseguirlo, como estoy en construcción y así. Tú eres ingeniero, pues. Soy ingeniero civil de profesión y trabajo en una compañía de construcción general, entonces pues uno de los dueños a los cuales nosotros le trabajamos, pues por ahí tenía relación con mi jefe, o sea, es un gran cliente, entonces él me ayudó a conseguir ese apartamento a un buen precio, o sea, ¿cuánto tuvo un precio? Te digo unos mil dólares al mes por mi habitación. Súper, súper bien. Son dos habitaciones, dos mil dólares. Entonces sí, el abogado me dice que mi caso es bastante fuerte y que es muy probable que me den la visa, el gran problema es que él me cobraba cuatro mil dólares y yo no los tenía, obviamente, y yo le dije a mi posible empleador, le dije, esto es lo que tiene el abogado y cuesta esto, sinceramente, creo que lo puedo hacer yo. Me dieron el voto de confianza y me dijeron, ¿sabes qué? Si tú te sientes con la capacidad y si crees que te la vayan a dar, dale, te vamos a apoyar. Entonces, por parte de la compañía, lo único que realmente tuvieron que hacer fue darme una carta. La carta básicamente era una oferta de trabajo. Comencé a llenar mi formulario. Una vez que lo hice, apliqué y me dieron la cita para dos semanas en el futuro. Entonces, las citas no son acá en Nueva York. Las citas tienes que ir a México. Esa es la temporada rica de Nueva York ya. Sí, por fin se acabó el invierno y ahora sí ya comienza el calorcito porque ya hacía falta. La verdad es que estar encerrado todos los días es horrible. Por ejemplo, esta actividad, caminar el High Line en el invierno, olvídate. Resulta que las entrevistas son en la ciudad de Guadalajara que para los que sabrán están como a dos horas y media, tres de León, de donde yo soy originario. Y nada, llegué a la ciudad de Guadalajara, me entrevistaron, primero me tomaron las huellas y las fotos y el día siguiente la famosa entrevista consular. Ya me toca ir a la entrevista, veo la caseta y es de que me preguntan, ok, vienes por una visa de trabajo, ¿verdad? Y yo, sí. Ok, ¿puedo ver tu carta? Sí, claro. Ya le doy la carta, la revisa. ¿Dónde vas a trabajar? Y al igual, en la ciudad de Nueva York con tal compañía, la fregada, ok. ¿Cuál va a ser tu puesto? Ah, pues mi puesto es este. ¿Cuánto vas a ganar? No, pues tanto. Ok, ¿tienes experiencia en eso? Y yo, sí. Me dijeron, ah, muy bien, ¿puedo ver tu título profesional, tu cédula? Sí, todo. Te lo doy, lo revisa. Les juro que fueron tal vez dos o tres minutos, que para mí fueron como diez horas, que él agarró mis cosas, fue hacia atrás, regresó y me dijo, felicidades, tu visa está aprobada. ¿Qué fue lo que te dio más miedo de venir a Nueva York? Dentro de todo, pues, de tus miedos, ¿qué fue lo que dijiste? Pues, espero llegar y resolver esto para olvidarme de esto de una vez. Pues, lo primero, como les dije, fue lo de la vivienda, o sea, tener un sitio donde vivir, donde estar tranquilo, este, para poderme desarrollar y para poder... ¿Es muy difícil, intentaste buscar por tu lado? Sí, intenté muchísimo, o sea, yo estuve en las aplicaciones, las típicas, este, mandando las solicitudes, pero todo el mundo te pedían el income, te pedían el credit score, y yo no tenía nada de eso, o sea, yo venía llegando. Yo también siento eso, yo también nunca tuve nada. Yo no existo en el sistema tampoco. Lo buscaste fuera de Manhattan, ¿sí? Sí, o sea, bueno, yo estuve buscando en donde se pudiera, o sea, ahora sí que... ¿Cuál era tu presupuesto para alquilar algo? No mucho, no mucho, por ahí de unos mil, mil doscientos dólares por la habitación. Claro, que es un cuartitito. Sí, o sea, depende de la zona, pero pues no había mucho presupuesto tampoco, entonces, sí, o sea, como les decía, fortuna o lo que sea, pero pues también caí en una buena zona, pagando pues cómodamente lo que, lo que me toca, entonces, no sé, la verdad es que me siento muy afortunado, soy un tipo al que afortunadamente le va muy bien con las cosas que hace, porque creo que las hace de corazón. Todavía esta visa te la aprueban en su primer periodo, ya sea por uno, dos o tres años, esto ya depende de la gente que está en la frontera, cuando tú cruzas ya para el avión. Yo llego y pues lo mismo, otra vez nervioso, ¿no? me pasan, me preguntan otra vez a dónde vas, dónde vas a trabajar, etcétera, y me dan los tres años, me dan los tres años. Yo no sé si es destino o lo que sea, pero todo me salió bien, pero la verdad es que yo siempre le digo a las personas que, o sea, sí, llegó la oportunidad, pero cuando llegó la oportunidad, yo estaba listo para tomarla. Pero sí es verdad, o sea, sí hay que tener cuidado con malentender ese mensaje, que porque tal vez tuve la gran fortuna o el privilegio de llegar así, va a ser así para todo el mundo, porque lamentablemente no, o sea, cada historia es un mundo distinto, entonces dependiendo de cómo te toque tu circunstancia, pues es a dónde vas a tener que llegar, pero si tú estás bien concentrado en lo que estás haciendo, y estás como muy creyente de cuál es tu objetivo, y qué es lo que quieres lograr, yo creo que tarde o temprano vas a poder llegar a ese punto que estás buscando, aspiracional tal vez. Disciplina y foco. 100%. Bueno, yo creo que chicos, cualquier cosa que tengan que preguntarle, siendo mexicanos o canadienses, si están escuchando. Ya saben que pueden, voy a dejar todas las cosas, links sabidos y por haber de Samu, aquí en la descripción. Sí, digo, si tu situación particular es similar a la mía, tienes alguna duda, yo voy a tratar de dejarlo lo más claro posible, pero si tienes alguna duda, con mucho gusto, ahí van a estar mis redes, y además quiero aprovechar, pues porque Henry va a tener aquí la primicia, de que voy a transformar un poquito mi contenido, hacia un podcast, que es justamente lo que estamos tratando de mostrar aquí, próximamente aquí mi querido Henry va a ser seguramente el padrino del podcast. 001, episodio 001. El primer gran invitado, el que va a darle el banderazo. Chicos, gracias por ver. Samu, muchísimas gracias. Síganlo, voy a dejar todas sus redes sociales en la descripción, como siempre lo dejo, un episodio más de Latidos de Nueva York, espero que les haya gustado, traer historias, voy a traer mucho más historias, voy a leer muchas sorpresas, y si tienes alguna historia interesante, pues síganme en Instagram, donde pueden escribirme, para poder escuchar o leer sus historias, y así, me encantaría poder ayudar a más gente, exponer muchas historias, de superación, de logros, y de, y de, sin romantizar la ciudad, de éxito en la ciudad de Nueva York. Muchísimas gracias mi Henry, y claro, a la orden, aquí estamos.